En agosto de 2018 comenzó a regir de manera gradual en Chile la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas a las micro, pequeñas y medianas empresas. Especialistas advierten que si bien la normativa ha tenido un impacto positivo en la actualidad, especialmente en negocios y ferias, se observa un aumento en su uso. El problema es que una bolsa plástica puede tardar décadas en disolverse, transformándose en microplásticos y nanoplásticos que afectan directamente a la flora y fauna del sistema ambiental. Hay un alto impacto respecto a las bolsas plásticas con especies marinas. Estos productos llegan al mar y generalmente son confundidos como alimento por algunos animales marinos que lo ingieren y eso produce también una obstrucción en las vías de alimentación, pudiendo llegar a la muerte de este tipo de animales. En los ríos también existe la presencia de este tipo de productos, ya que comienzan a erosionarse y se desprenden pequeñas partículas que son consumidas por los animales, por ejemplo, peces que están en los ecosistemas. El impacto es directamente en las especies animales, por ejemplo, en las especies animales acuáticas, una disminución en la población, producto de todos estos efectos, por ejemplo, de irrupción endocrina o alteración fisiológica en los órganos. De acuerdo al especialista, es necesario volver a generar conciencia sobre este tema. Tenemos que tomar conciencia de qué hacemos con el producto final, dónde lo desechamos. Hay una serie de puntos limpios donde podemos llevar estos productos cuando los vamos a desechar. Hay una serie de emprendimientos que están utilizando estos plásticos para utilizar o realizar productos renovables a partir de los desechos plásticos. Es importante, señala, adoptar prácticas responsables para preservar el medio ambiente. Sugiere optar, por ejemplo, por bolsas de papel o compostables que ofrecen una solución más sostenible. ¡Gracias!